En el vídeo de hoy todo lo que tenés que saber para usar e invertir con NaranjaX, así que quédate hasta el final para entenderlo todo. Antes de empezar me parece muy importante aclarar que este es un vídeo informativo y no pretende ser ningún tipo de recomendación de inversión. NaranjaX nos ofrece la posibilidad de abrirnos una cuenta en pesos y en dólares gratuita a la cual le vamos a cargar dinero y ese dinero va a estar generando intereses que nos lo van a estar pagando día a día. Una vez que se hayan creado la cuenta van a entrar a la aplicación y van a encontrarse con este menú principal donde les va a mostrar su saldo. Obviamente la primera vez que abran esta aplicación, que ingresen a esta aplicación les va a parecer que tienen cero pesos de saldo y obviamente no van a estar generando rendimientos sobre ese monto. No van a estar ganando dinero básicamente. Entonces lo que van a tener que hacer para usar esta aplicación, este banco y para también generar rendimientos va a ser ingresar dinero. Para eso vamos a tener que ir al botón donde dice agregar dinero desde el menú principal y ahí nos va a dar tres opciones para ingresar dinero. Por pago fácil o desde una sede de una sucursal de NaranjaX en ambos casos presentando tu DNI y ya los mismos cajeros te van a explicar cómo hacer, te van a ayudar seguramente. O por transferencia bancaria que va a ser como lo vamos a estar mostrando en este video, que es la opción más barata creo. No sé si en las otras hay comisiones, por transferencia no hay comisiones como van a poder ver. Y es una forma bastante cómoda para hacer una transferencia y cargarle dinero a la cuenta de NaranjaX como vamos a estar viendo a continuación. Para eso vamos a tener que seleccionar la opción de transferencia y ahí nos va a estar mostrando nuestro CBU y nuestro alias de nuestra cuenta en pesos de NaranjaX. Para eso vamos a tener que copiar el CBU o el alias y ahí dirigirnos a la otra cuenta bancaria que tengamos o incluso a una cuenta de Mercado Pago, que hoy en día prácticamente todo el mundo, si no es que tiene cuenta bancaria, tiene cuenta en Mercado Pago. En este caso vamos a estar transfiriendo el dinero desde Brubank. Podría haberlo hecho desde Santander o desde Mercado Pago o desde el Banco Itaú, pero vamos a estar haciendo esta prueba desde el Banco Brubank, que es un banco bastante similar a NaranjaX. También nos permite invertir dinero y ya he hecho un video anteriormente. Entonces, desde el menú del banco donde vayamos a transferir ese dinero, obviamente vamos a tener que tener saldo en ese banco y vamos a tocar en la opción de transferir. Vamos a seleccionar nueva transferencia y ahí nos va a estar preguntando que ingresemos el CBU o el alias de la cuenta NaranjaX que acabamos de copiar. Lo vamos a pegar, vamos a darle al botón de confirmar y automáticamente ya nos va a estar reconociendo nuestra cuenta, digamos con nuestro nombre, el alias y el CBU que tenemos, que nos dieron de NaranjaX. Ahí le vamos a tener que transferir el dinero que querramos. Yo como ya tenía dinero en NaranjaX decidí transferirme tan solo 2.000 pesos. Y después, obviamente, vamos a ver que se nos descuenta ese dinero desde la cuenta del banco, en este caso Brubank, y a los pocos segundos vamos a ingresar a nuestra cuenta de NaranjaX y ya vamos a ver de forma muy interactiva cómo se nos suman los 2.000 pesos al saldo que teníamos en la cuenta y si teníamos 0 pesos vamos a tener 2.000. Ahora vamos a ver un par de cosas que podemos hacer con la cuenta de NaranjaX y también vamos a poder ver cuánto me estuvo generando habiendo invertido más de 70.000 pesos. Pero antes les recuerdo que si les está gustando este video me pueden ayudar con un like, comentando o suscribiéndose al canal. Desde el menú principal vamos a poder ver que podemos hacer muchísimas cosas con nuestra cuenta de NaranjaX, como pagar con QR, incluso hacer cobros, también podemos pagar servicios. También podemos hacer transferencias que vamos a estar viendo bien en un ratito cómo hacer eso, tanto a nosotros como a otras personas, obviamente. Podemos cargar saldo de nuestro celular, como también saldo de las V, cosas que son bastante cómodas. Fundamentalmente cargarle saldo a las V desde acá es bastante práctico, porque ya directamente vamos a estar usando el saldo que tenemos en la cuenta. Y si bajamos ahí en el menú principal vamos a ver los beneficios que nos ofrece NaranjaX, como por ejemplo activar un 65% de TNA de interés del dinero que tengamos invertido. Como vamos a estar viendo a continuación nos va a estar generando intereses, podemos pedir tarjetas. Y también tenemos descuentos en envíos gratis en pedidos ya y varios otros descuentos que se van modificando a medida que va pasando el tiempo, obviamente. Es muy importante que si quieren invertir su dinero en NaranjaX, toquen ahí donde dice activar el 65% de tasa. Así ese dinero ya se nos va a estar invirtiendo automáticamente. Y como les decía, yo tenía un poco más de 70.000 pesos en la cuenta, así que me fui, cerré la aplicación y al día siguiente cuando volví a entrar a NaranjaX, y esto pasa todos los días, van a anotar un mensaje que dice recibiste tanto dinero. En mi caso, con un poco más de 71.000 pesos, recibo un poco más de 126 pesos todos los días que obviamente se van acumulando y a su vez ese dinero te va generando más intereses. O sea que al día siguiente esos 126 pesos que recibí también me generaron intereses. Por lo que vas a ver que cada día los intereses van aumentando siempre y cuando no retires dinero de la cuenta de NaranjaX. Esto lo pueden ver bien en detalle desde el botón de cuentas, ahí abajo la segunda opción, que pueden ver todos los movimientos, los últimos movimientos de la tarjeta. En mi caso yo ese día cobré 126 pesos de la inversión y podemos ver que el día anterior había tenido la transferencia que hice al principio del video de los 2.000 pesos y antes de eso estaba recibiendo 122 pesos, un poco menos, después podemos ver que tuve una transferencia de 30.000 pesos, así que antes de esa transferencia de 30.000 pesos estaba cobrando aproximadamente de algo así como 70 pesos por día de intereses. Pero podemos ver que con 70.000 pesos aproximadamente uno va a estar cobrando 125, 126 pesos por día de intereses. Puede parecer poco pero recuerden que estos intereses se van acumulando día a día y además tiene el gran beneficio de que ese dinero lo podemos usar todo el tiempo que querramos, no es como un plazo fijo que ese dinero está congelado y no lo podemos usar. Es dinero que simplemente lo tenemos ahí y además nos lo van a estar pagando. Vamos a poder ver que podemos usar la tarjeta de Naranja X en restaurantes, en locales, que además en una de esas hasta nos ofrecen descuento. Entonces seguimos usando nuestro dinero muy tranquilamente, pero vamos a estar recibiendo estos intereses generados por esta cuenta. Van a poder tener más detalles y más información de las tarjetas justamente en la opción de tarjetas que podemos ver ahí abajo que vamos a poder pedir una tarjeta de débito o de crédito. De hecho la tarjeta de débito ya prácticamente tenemos una tarjeta de débito virtual y también podemos pedir una tarjeta de débito física. Y también tenemos el botón de más donde vamos a tener el contacto y el centro de ayuda de Naranja X. Y bueno, esta cuenta la van a poder usar todo lo que quieran. Me olvidé de decirles que también si se fijan ahí en cuentas pueden ver arriba que tienen opción pesos y opción en dólares también. Algo interesante, yo en lo personal no averigué mucho del tema, pero como les digo pueden usar la cuenta esta, todo lo que quieran y el día que quieran transferir ese dinero nuevamente a su cuenta bancaria original o transferírselo a algún contacto lo que van a tener que hacer es o bien tocan desde el menú principal la opción que dice transferir pesos o van ahí abajo a la izquierda en el segundo botón que dice cuentas y ahí les va a figurar la opción de retirar. Van a tocar la opción de retirar y les va a mostrar tres opciones para retirar ese dinero. Por cajeros automáticos, por sucursal de Naranja X o por transferencia. Ahí vamos a tocar y nos va a mostrar las cuentas que tengamos guardadas y obviamente si es la primera vez que hacemos una transferencia no vamos a tener cuentas guardadas entonces vamos a tener que poner en transferir a una nueva cuenta y ahí nos va a estar pidiendo el CBU o el alias de esa cuenta o el CBU con B corta como es el que tiene Mercado Pago. Volviendo al ejemplo de Brubank, por ejemplo, y esto sucede en todos los otros bancos y también incluso en Mercado Pago, vamos a tener que ir al menú principal y averiguar nuestro CBU o nuestro alias de nuestra cuenta, de nuestros datos bancarios. Lo vamos a copiar, vamos a volver a la cuenta de Naranja X, lo vamos a pegar a ese CBU o ese alias, lo vamos a validar, vamos a continuar y listo, ya nos va a reconocer esa cuenta, nos va a preguntar cuánto dinero queremos transferir. Bien, yo para volver al ejemplo de antes decidí transferir 2.000 pesos nuevamente hacia el Banco Brubank y le di a continuar y listo. Y vamos a ver que ya se nos descuentan los 2.000 pesos de la cuenta de Naranja X y se nos van a estar depositando esos 2.000 pesos en nuestra cuenta del Banco Brubank. Y tengan en cuenta que esos 2.000 pesos, mientras estuvieron en Naranja X me generaron unos pequeños intereses que se quedaron en mi cuenta. Si les gustó este video me pueden ayudar con un like, comentando o suscribiéndose al canal. Gracias por quedarse hasta el final y nos vemos la próxima.